Aplausos La carpa de este circo inundan los colores No duden que ya es carnaval señoras y señores Llega el humor, la fantasía, perfume a sobaco Y hasta una nube de arquitrán por culpa del trabajo No sé la posibilidad de un disfraz sencillo Porque el mil duro puede encontrarlo en el mercadillo Y presenciar la actuación de grandes maravillas Como estos domadores, fierecitas Y su voz de señor, alinece No se quede en la acera, súbase A un tablao de madera y olvídese De la esposa y de la suegra El carnaval seguro que amansará La fiera goce usted Disfrute los carnavales que aquí están Fierecillas pa' cantarles ¡Gracias! 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 Gracias. 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 Cuando me duelen pie derecho, y el izquierdo también, me siento payaso dentro de este circo, me siento aburrido antes de que hacer, me siento en la silla que paso la tengo, el bombo y la casa se quedan de pie. Vamos a hablarnos cara a cara, tú y yo solito, que vas diciendo. Del hombre, Bonito Rodolfo que me esta dando bolitas de ahora. Que mi pierna la tengo a trocito como un popurrí Que me estoy viendo con dos muletas vendiendo cupones Desde que te estoy domando, domando Qué mal me siento Y es que tú me estás matando, matando Ay, me mata, que antes yo te mato a ti Había una vez un barquito muy bonito Y aquel barquito, y aquel barquito Y aquel barquito hizo blu-blu-blo Chiquitán, chiquitán, bam-bam Que tumban, bam-bam Que debe, debe, damn-bam Que tumban, ¿qué ves? Chiquitán, chiquitán, bam-bam Que tumban, bam-bam Que debe, debe, damn-bam Que tumba otra vez ¿Qué ves? De mañana yo ayuno, porque yo pienso en ti De tarde yo no almuerzo, porque yo pienso en ti De noche yo no seno, porque yo pienso en ti De madrugada no duermo, porque tengo hambre Dámelo, niña, dámelo Que yo no tengo que quiero uno que me hace falta en verdad Ay, dame niña, lo que te pido, que no te voy a pegar Que yo no te pido la vida, me hace falta cantidad Junto y seguido, dámelo, niña, dámelo Que está de la rodilla para arriba, a la cintura, corra Solo un ratito para que lo use, no me lo quiero quedar Si tú no quieres que te muerda, dame niña Cinturón, no marque las horas Que no te voy a mirar, ya Porque este circo ha quebrado, me encuentro en el paro No madrugares, más reloj de tentú Tic-tac, 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 que mi paciencia se acaba No cojo el sueño con ese Tic-tac, 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 ahora te quito las pilas Un saltito, un saltito, y ahora mismo un saltito Mi león dará un saltito, anda que estoy esperando Mi leoncito bonito, un saltito, un saltito Solo un pequeño saltito, mira me estoy cabreando Y tú tienes que saltar Esto es un circo, es un gran circo, que en carnavales se ha montado Donde payasos cantan al pueblo, pobre payasos que habrán pagado También payasos, de autoridades y enchufados Y desde arriba, otros payasos que entre copitas se han depurado Un buchito, otro buchito, un puntito, otro puntito Espérate por lo menos que termine el pocurrín No sé que tienes tus ojitos, tus ojitos, tus ojitos Que se ponen vinos, que se ponen vinos Pero se nota muy poquito, muy poquito, muy poquito Si tú te los tapas, no veo, ponte gafas negras No veo, espérate de callondeo que me quedan dos minutos Pa' que esto se acabe Y a la calle cantaremos todos En la calle nos verás, con leones y disfraz Pa' cantarte niña mía, donde quieras Que pa' eso es carnaval, y el oleje tu mera Trae curado que más premios pueda dar Vente a la calle a bailar, ponte niña tu disfraz O arréglate de guapa pigonera Y acompáñame a cantar, que se note de verdad Que Cádiz disfruta con su carnaval Vente a la calle a bailar, ponte niña tu disfraz O arréglate de guapa pigonera Y acompáñame a cantar, que se note de verdad Que Cádiz disfruta con su carnaval Que Cádiz disfruta con su carnaval Que Cádiz disfruta con su carnaval La 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 la... ¡Suscríbete al canal!